En esta ocasión conoceremos a una nueva becaria de nuestra universidad que realiza su carrera con éxito, colaborando en nuestra institución. Conozcamos más en la siguiente nota. La gestión productiva dentro de la UTPL cada vez va tomando más espacio dentro de los estudiantes. A continuación, escuchemos en qué ha aportado la gestión productiva en la vida de Carla Maldonado. Ha aportado porque, aparte de que me ha ayudado a ser un poco más responsable, porque tengo que organizar un poco más mi tiempo para hacer deberes, trabajo y las clases, pues creo que ha sido muy importante y me ha ayudado a ser una persona y a dar un paso más en mi vida. La gestión productiva aporta a cada uno de los estudiantes que la practican, ya que brindan la oportunidad de hacer prácticas en su propia carrera. En mi carrera creo que es una de las que mejor conlleva la profesión productiva en hacer trabajos. Y bueno, es un papel muy importante trabajar aquí porque creo que el departamento de la modalidad a distancia, el call center, prácticamente es la cara de la universidad ante los universitarios de la modalidad a distancia. Otro de los beneficios que te brinda la UTPL es la beca por medio de la gestión productiva. Escuchemos de qué se trata. En mi caso estoy haciendo gestión por beca, depende del porcentaje, te cubren una parte de tu matrícula, a cambio de que tu trabajes y se encobres tu tiempo en la universidad. En el corto tiempo que ella se encuentra desarrollando gestión productiva, se encuentra muy a gusto del trabajo que está realizando, ya que sus tutores le han designado como la becaria estrella de esta área. Estoy feliz porque creo que estoy haciendo un buen trabajo. Llevo aquí aproximadamente cuatro meses y bueno, es algo bonito saber que para mis jefes estoy haciendo un trabajo que vale la pena. Carla Maldonado nos hace una invitación a poner en práctica las becas y beneficios que la Universidad Católica de Loja nos brinda. Claro, bueno, ahora como empieza el nuevo ciclo invito a todos los universitarios a que apliquen a las becas que la UTPL nos da para abrirnos un campo más para poder seguir nuestros estudios universitarios. Felicitamos a todos los becarios e invitamos a unirse a este plan a beneficio de todos. Para el informativo 7 días en la técnica, Leonardo Rojas.